Ante la notificación de Carlos Mendoza Davies, gobernador de Baja California Sur, de que el Comité Estatal de Seguridad en Salud canceló actividades en los panteones del 30 de octubre al 3 de noviembre, Erick Santillán, director municipal de Protección Civil en Los Cabos, destacó que el municipio acatará las indicaciones del Ejecutivo Estatal. Todo va a ser precisamente para poder garantizar la seguridad de la comunidad. Yo creo que debemos de tomarlo con toda la responsabilidad, ya que lo que viene siendo la pandemia no ha pasado. Aunque estamos en amarillo, mucha gente piensa que ya estamos en verla y sí tenemos que actuar responsablemente. Entonces tenemos que cuidarnos para cuidarlos más. Manifestó que hasta el momento y desde su activación, toda la Mesa de Seguridad que implica a Seguridad Pública, Sedena, CEMAR y Guardia Nacional ha estado haciendo un trabajo muy activo en lo que son los recorridos de los panteones, junto con lo que viene siendo Protección Civil, Inspección Fiscal y Servicios Públicos. Finalmente señaló que hasta el momento no se han detectado casos, por lo que llama a la gente a seguir cuidándose. Cabe señalar que adicional al cierre de panteones en fechas conmemorativas, el Comité Estatal de Seguridad en Salud canceló los eventos por Halloween y Día de Muertos. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.